Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez, el día de muchachos vamos a ver un mod bastante interesante, este mod muchachos se llama Organics y está para la versión 1.16.4 y 1.15.2, el creador se llama Fortitude, lo tengo que decir más que nada para darle créditos al creador más que nada, y dicho eso muchachos, este mod lo que trae son cositas muy geniales, esta es la segunda vez que intento grabar este mod, ya que el primer intento que hice me ha quedado como más de una hora y media, solamente siendo súper redundante, así que prefiero hacer lo que están viendo atrás, está bien, hacerlo pues como tal, o sea en plan, no sé si se ve que está ordenadito o no, que ahí están todas las armaduras o la gran de las grandes de todas las armaduras que yo pude poner y tal, dicho esto muchachos, yo no suelo pedir mucho lo que vendría siendo meta de likes ni nada de esas cosas, pero si es que, no sé, si es que apoyan con un like sería interesante, el apoyo de likes más que nada es para las personas que se sientan identificadas que el creador está haciendo algo bueno, no porque yo lo se los pida, así que eso hay que darse en cuenta también, dicho esto muchachos, vamos a ver este mod bastante interesante y vamos a ver súper rápido porque como yo no voy a editar este video porque me da mucha pereza, pues simplemente vamos a ir al grano, tenemos muchas armaduras muchachos y para tener todas estas armaduras tenemos que también tener los ores, como están viendo, tenemos muchos, muchos, pero muchos ores como tal. Ok, he puesto todos los ores aquí para que los vean, tenemos el primero que sería el de Bone Ore, que esto directamente te va a dar, bueno, Overworld, directamente te va a dar el hueso, el hueso nos va a venir muy bien para ya más adelante voy a decirles el que. Ok, tenemos también el de Enderpearl, está bien, que nos va a servir mucho para cositas varias que vamos a ver más adelante. Dicho esto, vamos a tener también el siguiente que sería el de Gun Power, que vendría siendo un mod en el cual nos va a dar pólvora, está bien, la pólvora esta que siempre nos viene bien pólvora, está bien, para cualquier otro tipo de mod. El Iridite, este es un nuevo mod que vamos a verlo por, o un nuevo Ore, que vamos a verlo por el mundo, está bien. Este Ore lo que hace es, bueno, al momento de quemarlo, o al momento de picarlo, vamos a tener este Iridite, que al momento de tener uno y ocho de manzana podemos hacer ocho de Iridite Fruit. Esto es como que una inversión, está bien, porque con ocho de estos, ¿no? Y con un Iridite hacemos dos, pero no sé si eres madre, pero es lo mismo, tener ocho de estos que tener un Iridite, pues, obviamente. Pero aquí va el punto, porque esto de acá, hay que llamarlo plátano, está bien, en la fruta de Iridite, porque se parece mucho al plátano, vaya. Pues, si hacemos ocho, está bien, y esto de acá, muchachos, que por cierto se hace con el Aki Bash, que se hace con el Aki Lips, que el Aki, está bien, es un árbol que vamos a verlo por allí, que en realidad debería ser un arbusto, está bien, un arbusto de Aki, o Aki, como se diga. Al momento de verlo por el mundo y tenerlo, ¿sabes?, con la tijera y tal, pues podemos tener lo que vendría siendo el Aki Bash, ¿no? Que vendría siendo el que hemos visto ya anteriormente, a ver un momento, ahí estamos, esto de aquí. Al momento de tener esto, muchachos, y con cuatro de estos, o sea, tenemos ocho al momento de hacer este crafteito, ¿no? Al momento de tener este crafteito, ¿no? Este crafteito como tal, tenemos ocho de los plátanos. Con ocho podemos hacer uno de estos, pero para hacer esto en realidad, lo que conviene más es tener cuatro de estos, o sea, dos de estos Iridite Fruit Bash, y con esto de acá, ¿ok? Que por cierto, también hay en el morado, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Que lo vamos a sacarlo de momento, para ver los dos. Pues, como están viendo, al momento de tener esto por aquí, ¿está bien? Vamos a tener una plantación, una plantación directamente de Iridite, ¿está bien? ¿Por qué? Porque de acá va a salir, cuando crezca esto al cien, obviamente con el mod este de los huesos, ¿sabes? Con el ore de los huesos, vamos a poder plantar esto y que crezca al cien por ciento para tener mucho Iridite. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿está bien? Joder, me he quedado atascado. Bueno, la cosa es que eso está bastante bien porque es infinito, ¿no? El Iridite solamente cuando encontrar ocho de estos, o cuatro, exacto. Bueno, ocho en realidad, no. Sí, ocho. Dicho esto, muchachos, vamos a ver el cuco. El cuco es otro mod, ¿está bien? No el coco, debajo de la cama, ¿no? El cuco. ¿Está bien? Aquí al momento de quemarlo, vamos a tener también esta cosa, que esto sería igual, ¿no? Con el cuco fruit, que esto se hace con el cuco como tal, y esto de acá se hace con manzanas y el cuco como tal. Y bueno, dicho esto, vamos a ver también cositas varias, como por ejemplo la armadura de cuco, etc. Dicho esto, el gold terracota, que nos vamos a encontrar terracota con oro, ¿está bien? Por el mundo. El quartz ice ore, ya saben que el cuarzo solamente se encuentra en el nether, pero lo vamos a encontrar también en el overworld, ¿está bien? En la zona de hielo. Pero como están viendo, nos va a venir el frozen quartz. Esto solo y únicamente sirve para quemarlo, para tener el cuarzo del nether, que lo encontramos en el nether como tal. Dicho esto, el nether coal, muchachos, el nether coal, sacamos carbón y ya está, ¿sabes? El de redstone también, esto de acá obviamente, todo lo rojo vamos a encontrar en el nether, ¿está bien? El de diamante, el de iron, el de esmeralda, el de benomite, ¿está bien? El de benomite también vamos a encontrarlo como tal. Y vamos a tener este bloque y cositas varias que vamos a ver más adelante. El de oro también y el de lava, ¿está bien? Este de acá no les recomiendo pararse encima de él porque se van a quemar en primer lugar. Y en segunda, al momento de picar esto, te va a dar como si estuvieras poniendo un cubo con lava en el piso prácticamente, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta. Y por último tenemos el endium, que si es que no me doy cuenta, si es que no me doy la importancia que suponía que debería dar. Mira, acá está. Este es el logro al momento de picar endium. Dice que, nos da este desafío, este logro. Dice, I have already seen this name somewhere. Que creo que significa de que realmente que he visto este nombre en algún lado, en algún sitio, ¿no? Mina un endium ore, que vendría siendo el logro como tal. Está bastante bien, ¿no? Te añadan logros como tal, por si es que queremos hacer un logro en sí, ¿está bien? Dicho esto, pues, ya he visto todos los ores. Vamos a ver lo que vendría siendo todo lo que añade el mod también, que sería armaduras y decoración. Que la decoración paso mucho de ver, ¿está bien? Paso muchísimo porque es algo extra, es algo meh. ¿Sabes? Que por cierto, esta cosa, pues sí, es medio transparentilla, ¿no? Bastante interesante. En primera, muchachos, vamos a ver este de acá, que sería la armadura de planks, ¿está bien? La armadura de planks que se hace con cualquier tipo de madera. ¿Está bien? Vamos a ponérnoslo súper rápido porque esto se va a demorar muchísimo, si no. Protege la mitad de vida, está bastante interesante la mitad de vida, ¿no? Y nos veríamos de esta forma, ¿está bien? No da ningún efecto secundario ni nada. Vamos a dejarlo esto por acá. No, espérate, un segundito, vamos a ponerlo como estaba, más que nada porque quiero tomar una foto al final. A ver si es que es la posible miniatura, ¿eh? Cositas, pues, podemos tener este Furtos Helmet, que por cierto, esto no tiene crafteo, como están viendo, no tiene crafteo. No me manda a la zona de crafteo. Y esto, muchachos, se obtiene, me parece que en aldeas o en algún lado. Esto, al momento de ponértelo, te va a dar el héroe de la aldea, ¿está bien? Directamente, con este casquito bastante interesante. Pero esto no es lo mejor que haya, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. Dicho esto, pues, con la madera es de Joaki, ¿está bien? De Joaki, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Podemos tener este Planks como tal. Joder, me has asustado, estúpido. Vi una sombra ahí y pensé que era notch. Tenemos el Mossy también, que se hace con la madera esta de Joaki, ¿sabes? Del modo de Organics y enredadera. De todo tipo, ¿está bien? De cualquier tipo de madera, en realidad. Hablamos de roble, de abeto, de roble como tal, de jungla, ¿no? Y cositas varias, se puede poner para que se vea de esta forma bastante interesante. Dicho esto, muchachos, tenemos esta armadura, que es una armadura especial. Vamos a ver el casco, la armadura de set completo, ¿está bien? Bueno, esto de acá es lo mismo, ¿está bien? Esto también es lo mismo, pero en este caso, esto de acá es esto y esto es diferente. Y esto acá que todavía no sé qué hace. En primer lugar, muchachos, el casco. Solamente el casco de armadura 2 y dureza de armadura más 0.5. Este es una armadura, un casco en el cual nos va a dar apnea, ¿está bien? Es como un casco de estos para respirar bajo el agua, ¿no? Como están viendo, nos vemos bastante interesante. Parece otra cosa, ¿sabes? Pero está bastante bueno. La verdad está bastante, bastante bueno. Vamos a ver entonces el Speed Legends, que se hace con el Enderite Ingot, que vamos a ver más adelante cómo se obtiene. El lingote de hierro, las grebas de hierro, el azúcar, ¿está bien? Vamos a tener esto. Y esto nos va a dar velocidad 2. El de Jambust, ¿está bien? Las botas de salto. Con lingote y pistón, ¿está bien? Nos va a dar supersalto 3. Y hay dos tipos de pechera, ¿está bien? Hay dos tipos de pechera, que vendría siendo el de haste, ¿ok? Que se hace de esta forma, ¿ok? Hay que tener en cuenta que necesitamos un heridita acá. Y él es de fuerza como tal, que necesitamos un Blazed Ingot, ¿está bien? Que esto de acá se hace con quemando el Blaze Roadblock, que esto se hace con 9 varas de blaze, ¿está bien? Al momento de tener el haste Chisplay, nos va a dar debilidad. Bueno, para siempre, hasta que nos quitemos. Pero nos va a dar prisa minera 2. Que está bastante interesante, ¿no? Tener super prisa minera. Y el otro es el de fuerza. El de fuerza nos va a dar fatiga al picar, pero nos va a dar fuerza 2. Es una locura porque ya con fuerza hacemos muchas cosas, ¿está bien? Dicho esto, vamos a quitarnos todo esto, ¿está bien? Vamos a quitarnos todos estos efectos. Y vamos a probar el primero, que es el de Tundra, que tampoco tiene crafteito. Que este nos va a dar héroe de la aldea también. Como están viendo, tenemos una cabeza de casco, ¿no? No sé si es que se ve ahí. Una cabeza de casco. Un casco de pastel, mejor dicho. Uno es del desierto, ¿ok? Igualmente, me parece que es por cada aldea, ¿no? La aldea del desierto, el de Tundra como tal, y el de Rocky, ¿no? El de las rocas, ahí está. Está bastante interesante porque cualquiera nos da héroe de la aldea. Luego tendremos cositas varias. Esto lo voy a ver super rápido, ¿está bien? Que no es tan épico del otro mundo, ¿sabes? O no es tan épico por el hecho de que son cosas de cobblestone. Se hacen de esta forma, ¿está bien? Cositas del cobblestone que nos va a proteger más o menos. Vamos a verlo super rápido en Surval. Ahí estamos. No nos va a proteger mucho, como estaba mencionando. Vamos a poner esto por aquí. Suena como piedra cuando lo meto de ponerlo en el soporte de armaduras. El de restos también, ¿está bien? Como están viendo. Que esto no tiene crafteo, ¿ah? No tiene, no tiene crafteo. Y dice que es modular cuando... Bueno, estoy acá al menos. Cuando tienes el food set, o sea, la full armadura de redstone. Dice que nos va a dar velocidad y hambre. Nos va a dar el efecto de velocidad, pero también nos va a dar el efecto de hambre cuando yo corro. ¿Está bien? Vamos a ponérnoslo. Ahí estamos. Tenemos la velocidad, pero también nos va a dar hambre como tal. ¿Está bien? Eso es malo y bueno a la vez porque esto nos puede venir muy bien. Por cierto, nos vamos a dar así, tipo un Power Ranger. Bastante interesante, la verdad. Pero bueno, no sé. Esto nos puede venir bien por si es que necesitamos escapar, ¿sabes? Pero para quitarnos y ponernos esta armadura solamente para escapar ya es un poquito de meh. Porque nos va a quitar mucha hambre. Dicho esto, vamos a ver el siguiente que sería el de Shulker. ¿Está bien? Sería de esta forma. No nos va a dar ningún tipo de efecto. ¿Está bien? Pero nos veríamos de esta forma. Me veo como retrasado, ¿sabes? ¿Qué puta mierda? Pero bueno. Esta armadura, muchachos, al momento de ponérnoslo, ¿está bien? O a ponerlo por acá. Suena como si fuera Shulker. Y este es de Esmeralda, como tal. De Esmeralda que al momento de ponernos toda la armadura nos va a dar el héroe de aldea 3. No 1 ni 2, sino 3. Y nos va a proteger mucho mejor que uno de diamante. La armadura de diamante, pues, se va a quedar atrás directamente con este mod. Vamos a ponerlo por acá todo. Vamos a ver el siguiente que vendría siendo el de Blaze. El de Blaze, como tal. Vamos a verlo por aquí. Por cierto, que vamos a tener un arco de Blaze. ¿Está bien? Que esto seguramente va a quemar. Se hace con el ingot que hemos visto. Dos barras de Blaze y tres de hilo. Y la armadura como tal. Que vamos a ponérnoslo. ¿Está bien? Que, por cierto, esto se hace de esta forma. Súper sencillo, ¿no? Nos va a dar cuerpo y ni fuego y fuerza. Esto, de momento, nos viene muy bien, ¿ah? No podemos volar como Blaze. ¿Está bien? ¡Ojo! ¡Cállate tú, bro! Ay, pero nos va a quitar vida, ¿no? Al momento de poder hacer shift, ¿no? Podemos volar. A ver, vamos a ver si es que... Ahí está. Al momento de caer así despacito, ¿sabes? No nos hacemos daño. Está muy épico, ¿ah? Sí, sí, ahí está. Dice, justamente con el peto. Cuando tienes la full armadura, vas a tener resistencia al fuego y volar cuando sniqueas. Ahí estamos. Y lo dijo, ¿ah? Y lo dijo. Es que yo soy subnormal. Lo siento, muchachos. Me pongo nervioso. Ahí está. Genial. Vamos a ver el siguiente que vendría siendo el de Enderite. ¿Está bien? Que el Enderite, en realidad, este ore se hace con el Ender Perl Block. Que esto se hace con nueve perlas de Ender. ¿Está bien? Y para eso ya tenemos el ore de perlas de Ender que vendría siendo este de acá. ¿Está bien? Que ya saben que esto, al momento de picarlo, al momento de quemarlo, nos va a dar una perla de Ender. Así que no es tan malo que digamos. Y eso, muchachos, al ponerlo todo, va a desactivar el daño por caída. ¿Está bien? Esto está bastante interesante. Hubiera sido genial tener como que TP, ¿sabes? Pero bueno, sería mucho pedir. Sería mucho, mucho pedir. Y obviamente tenemos nuestro Enderite Crossbow. ¿Está bien? Que está bastante, bastante interesante. Ahí estamos. Se hace pues de esta forma. Vamos a ver entonces el siguiente. Que vendría siendo el de Blue Obsidian. Que esto no es nada del otro mundo. ¿No? Tiene pues cositas de obsidiana y el de Blue, el lápiz azul ahí. Y pues, bueno, tiene armadura dureza y resistencia al empuje. Eso sí, es muy bueno para esto. Y como que tiene algo en el pecho, ¿sabes? Como si fuéramos una chica. Pero bueno, ahí está. Bastante, bastante interesante. También me gusta muchísimo el estilo de esta armadura. Bastante cheta. Vamos a ponernos todo esto por aquí. Creo que en el casco me lo he puesto. Ahí estamos. Vamos a ver el siguiente. Que sería este de acá. Que sería el de Cuarzo. ¿Está bien? Por algo nos dan este Ore de Cuarzo. Que hemos visto por aquí. Ahí está. Este de aquí. ¿Está bien? Para tener obviamente esta armadura de Cuarzo. Que esto va a proteger como una de hierro. Como están viendo. No hay nada del otro mundo con esta armadura. Vamos a ponerlo por aquí. No, 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 no. Ahora que lo pienso. Sí hay algo con esta armadura, muchachos. Esa armadura es muy buena si queremos subir de experiencia. Sube de poco a poco, pero sube. ¿Ok? Cuando tienes todo el C de armadura. Dice que te va a dar un porcentaje de experiencia. O puntos de experiencia. Como están viendo. No estoy haciendo nada. Y si ven la barra de experiencia. Como están viendo. Está subiendo poco a poco la experiencia. Obviamente mientras más sube. Más se va a gastar la durabilidad. De nuestra armadura. Pero obviamente va a subir la experiencia. Muy poco en realidad. Pero obviamente es experiencia gratis. Así que yo diría que está bastante, bastante bien. Vamos a dejarlo ya. ¿Ok? Vamos a dejarlo a un ladito. Vamos a ver los siguientes. ¿Estamos? Vamos a ver entonces el de Cuco. El de Cuco. Que sería este de acá. Que por cierto nos va a dar la espada. La armadura y todo eso. Está bien. Daño de ataque de 8.5. Se hace de estas formas. ¿No? Súper sencillo. Por cierto. El hacha de esta forma. ¿No? La pala y la asada. ¿Estamos? Vamos a ponernos todo esto. Y esto dice que va a darnos inmunidad de la poción de... Bueno, el efecto de la poción. O sea, de la poción como tal. ¿No? Para no envenenarnos, creo yo. O cualquier efecto de poción negativa. Me parece. Que está bastante interesante esta armadura. Y obviamente nos va a proteger muchísimo, muchísimo. Así que esto de acá nos puede venir muy bien para cualquier aventura. Dicho esto, tenemos el siguiente que sería el de Iridite, muchachos. El de Iridite me gusta muchísimo como se ve en realidad. Ahí estamos. Me gusta mucho como se ve. La combinación de gris con amarillo es bastante buena en realidad. Esto acá dice que nos va a dar inmunidad al efecto de hambre. Una cosa es tener hambre naturalmente, que baje la comida cuando estamos corriendo. Y otra cosa es que nos da inmunidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Dicho esto, pues eso es lo que hace esta armadura. Que nos va a proteger igualmente como uno de diamante o muchísimo mejor. Vamos a ponerlo para acá. Y también la espada. Ocho daños de ataque y las cositas varias. Se hacen el típico crafteo, pero con el ore de Iridite. Luego tomamos el de Venomite. Ahí estamos. El de Venomite, que sería de esta forma. Vamos a ponérnoslo. Y al momento de obtener toda la armadura, vamos a tener inmunidad al efecto de debilidad y de poción. Aparte de tener armadura, resistencia del empuje y dureza de armadura. O sea, esta armadura es una de las mejores de momento que tenemos. ¿Está bien? Es una de las mejores. Hay que tener eso en cuenta. ¿Esto ya estará listo? No, todavía. Pero bueno, está bastante interesante. Me lo protegeré también igualmente más que uno de diamante. ¿No? Y la espada aparte nos va a dar. O cuando le golpeemos a un mob, le va a dar poción 2. El efecto de poción 2. Está bastante interesante. Y tiene un daño de ataque de 10. Por último, o por penúltimo, tenemos el de Endium. El de Endium ya saben que es una de las armaduras más potentes. ¿No? Porque se hace con perlas de Ender. Tenemos la espada de Endium, que hace un daño de ataque de 12. Bueno, las cositas varias, ¿no? De Endium. Y la armadura, que al momento de tener todo esto en nuestro poder, dice que vamos a tener inmunidad a levitación. Que no es tan bueno que digamos, porque el único mob que nos da levitación es uno que está en el Nether, ¿sabes? Y es como que en el End. Perdón, en el End. En el End. Y obviamente, pues, no vamos a estar en el End a cada rato, ¿sabes? A menos de que queremos sacar un montón de este Ore, ¿no? Para tenerlo como tal. No sé, una colección de armaduras. Dicho esto, para finalizar, tenemos esta cosa de acá, que sería el Blazet. Que el de Blazet, no sé si tiene cositas. No me... A ver. Ah, bueno, sí. Tiene cositas en realidad. Tiene estas espadas, está bien, de Blazet. Que estas espadas son de madera y de tal. Lo único diferente... Vamos a poner una de madera y uno de diamante, para que vean, ¿no? La única diferencia de esto acá, es que tiene efecto de quemar, ¿no? Cada vez que golpeas a alguien. Y se hace súper sencillo. En este caso, el de madera se hace con cualquier tipo de madera y una barra de Blaze. Y el de cualquier otro Ore, ¿no? Por ejemplo, diamante, hierro, oro, lo que sea. Pues, con una barra de Blaze y el respectivo Ore. Para tener esta espada bastante interesante, porque da quemadura, ¿sabes? Así que está bastante, bastante bien. Por último... Joder, estoy hablando mucho y muy rápido. Estoy cansado. En fin. Bien, dicho, tenemos esta armadura de Blaze Nether. Que está bastante interesante. Que al momento de ponernos todo, dice que vamos a tener el efecto de resistencia al fuego. Y una actualización de la capacidad cuando tú estás bajo o bajo de vida. O algo así, ¿no? Que nos da la fuerza igualmente y cuerpo ignífugo. Vamos a poner esto en Spineship Day. Y está bastante, bastante interesante esta armadura. Y nos veríamos de esta forma, bastante épico. Con nuestro pecho también, así, súper épico. Pero bueno, este sería lo que vendría siendo el mod. Antes de irme, habrán visto una armadura. O una espada bastante interesante. O unas cositas aquí interesantes. Hay cositas varias que se puede hacer. Por ejemplo, esto de acá. Cositas de hockey, ¿no? Como están viendo. Está acá la puerta que tiene un cristalito ahí, ¿no? Cositas varias. Pero lo que me interesa mostrarles en realidad sería el... Bueno, también hay cositas como estos martillos, ¿no? El extra tool que sería como una combinación de pico o hacha y tal. Pero lo que quiero enseñarles es esta cosa de acá, muchachos. Esta cosa. Tenemos el primero que sería el de Redstone Gang. Está bien que esto dispara flechas. Que se hace ballesta, redstone y roca como tal. Como están viendo, podemos disparar y podemos matar prácticamente de un golpe a algunos mobs. Está bien que está bastante, bastante interesante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una actualización. Que sería el de Blaze Blaster. Que sería con cuatro o cuatro de varias blaze. Dos de blaze bow. Dos de Redstone Gang. Y un blaze block como tal. Y esto de acá va a quemar. Hay que tener en cuenta que si estamos cerca de estas cosas, nos podemos quemar. ¿Está bien? Nos podemos quemar. Así que hay que tener eso en cuenta. Y por último tenemos el de Dragon Launcher. Que esto es una locura porque para el crafteo es un poquito complicado. Dos alientos de dragón. Dos de alto horno. Una cabeza del dragón. Un Endium Block. Dos de Endium como tal. Y tenemos esta cosa de acá. Que esto de acá va a lanzar aliento de dragón. ¿Está bien? Ahí está. Va a caer obviamente como no le puedo dar. Pero como están viendo, va a dar aliento de dragón bastante, bastante cheto. Así que hay que tener eso en cuenta, muchachos. Vamos a salir de acá. Hay que tener eso en cuenta con lo que vendría siendo el mod como tal. Así que muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña review de mod. Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.